Aquí ya estamos por finalizar las pupusas De todo un poco Nosotros somos pupuseros viejos Vayan a sentarse Vayan a sentarse La bestia La bestia ¿En qué anda la bestia ahorita? Cazando Ya son las últimas Por lo menos hay 100 pupusas ¿Cuántas? ¿Crees que no? ¿Crees que no? ¿Crees que no? Sí Acabo el frijol también ¿Cuántas le vamos a poner? ¿Ocho, diez o quince cada uno? Gracias ¿Ves? 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 Yo creo que se le hacen así las maestras también, ve? ¿Ves? 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 You don't want to eat No, no. ¡No! ¿Gracias! ¿En donde vas a vendirlas del año? Feder ¿Vas? ¿Vas a vendirlas del año? ¿Vas a vendirlas? ¿No me vas a vendirlas mucho? ¿Es que una mujer? Feder No, no me vamo a que comer Fede Las tres chiquitas me llamaban, esta vainita Ese es el mami ¿En que te vas? ¿Quién? ¿Qué es? Sabor colombiano ¡Queremos curtido! ¡Queremos curtido! ¡Queremos bebida! El duelo y el... ahí está No sé, va a ser un reclamo Si me lo peguen, ¿sabes que es un chuputón de queso aquí? No tiene nada El queso crudo después Ah, aquí está bien No tiene nada Vaya, todas tienen Ah, no, la Ángela no Y las cinco de la Ángela de queso ¿No le han dado? ¿Cómo fue? No, yo la quiero por puso ¿No querés? ¿No querés, seguro? No, no quiero por ahí dejarla ¡Ja, ja, ja! La protecimos yo y mi hermano ¡No la quieren! Le hicimos un poquito de curtido ahí Pero... Hasta verles alcanza ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, chicas! ¡Buen provecho, chicas! ¡Gracias! 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 ¡No hay problema! ¡Agti unos señores! ¡Es que tú, Romeo, eso es! ¡Incomparable! ¡Con música en vivo! ¡Dale! ¡Vamos a prioritar! No, no, no le maten la ilusión al hombre ¡No hombre Tum Tum! Yo prefiero... No, pero prefiero que cante Tum Tum y no la agu desenga ¡Sí! ¡Yo también! Fíjate A mí me gusta cómo canta Tum Tum Cantarle a los suscriptores, entonces, tú, tú. Es que su belleza es incomparable. Tu belleza no se compara a esta gente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hace feliz a tantas personas cuando vi tanto su vida? ¿Sabes qué? No es una belleza ver a esta princesa. Ah, rima. Traficando rimas. Deja a tu forma y dice que no me quiere oír. Oír. Hasta deja de comer, puede escucharte. Mi voz te llega a lo más profundo de tu sentimiento. Y esta muchacha no me pone cuidado con él. ¿No le sobra un tomate? ¿No le sobra un tomate? Esta otra muchacha. Mucho serculeña. Esta otra muchacha. Esta muchacha. Esta muchacha. Es muy especial. ¿Sabes por qué? Porque es una gran frijolera. Porque escribiendo un poquito de qué. Ahora. Yo como al bolet. Yo como al bolet. Yo como al bolet. Yo como al bolet. La espátula es. Yo como al bolet. Yo como al bolet. Yo como al bolet. Qué buena canción. Llegó. Gracias por el apoyo. Quichocala, quichocala. 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 Solo uno y te da el apoyo. Sí, bueno. No, es que el talento se apoya pues. Gracias. A más chinos te gusta que yo cante. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hombres son? 25. Samuel. Yo creo que no le gustaron las pupusas, ma. Yo creo que no le gustaron las pupusas, ma. No sirven. No, en serio, creo que no. No sirven. Entre ocho días. La pupula. Él está sonando en todas las rayas, tío. De todas las emisoras. No sirven porque le gustan. Las veces salían de estar terminando. O sea, aunque haya ratos tiene las pupusas y no le avanza. Ay, ay, ay. ¡Machiculado! Me tiraste una cosa en la llena, en medio de los dedos, me cayó, estaba caliente. No le pongas la pupula que yo le di. Ahorita le vamos a desafiar los bichos. No, pero hazte el fresco las chicas. Ve la risa que tú nunca estabas. Yo jugué al polé. Yo jugué al polé. Le tarro, la tebría. No, no te den a nadie, por favor. No te den a nadie. No te den a nadie, por favor. Ya. Ya, mi amor. ¿Qué dice, mira? Me dice primero. A esta niña, me gusta. A esta niña, me gusta. A esta niña, me gusta. Seguro. Sí. Seguro porque sabero. Uno nunca sabe. Es más buena la opinión de una niña. Y a su hija le gustaron. Se nota que sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Buen trabajo dicho. No, no. Le gustaron la puputa. Digo yo. Me gusta una puputa que lleva frijoles y que sí. Ah, ay, ay. La pura mala es el más. No, el más. Ahí te fallaron. Tiene más frijoles que así. Están ricas. Están ricas. Están ricas. Va. Una pequeña observación. Bien cocidas están. Bien tosaditas. Ah, qué bueno. Y chau. Como que era la cara de DJ, yo me quedaba a la puta. Jajaja. Le digo yo a Batira, si mi mamá quiere estar con una vergüenza. Es que me hubiera grabado. Ah, si te viera, ¿cómo es? La blanca es así como dejo la tienda yo con ese gran postrón. Tal vez. Ah, 24 años de legendaria. Tal vez lo ve. Tal vez lo ve. No, mami. No, mentira. Bueno, pues regresamos al próximo video. ¡No!